Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo aquí a esta retransmisión en directo de lo que está ocurriendo en el Omar Isquiño. Hemos visto a las chicas, mañana estaremos en las finales, pero antes de eso vamos a ver lo que ocurre en las clasificatorias de MINI, aquí en esta prueba internacional del Omar Isquiño. Empezamos en breve, stay tuned, quedaros con nosotros y pasarlo bien. Muchas gracias. 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 We're back on track here. Now we are like showing mini-ram qualifiers here in Omar Esquino 2018. This guy is amazing. He's coming from Japan. Dino Onodera. He qualified second yesterday. Just to skate today with the big names here in Omar Esquino. Skates really good. Patina muy bien el japonés. Ocho añitos solo. Y probablemente estamos ante un posible rider de futuro. Ocho años y patina así de bien. Con ese doble flip a rock to fakey. Y flip, blank to fakey. No son trucos fáciles. Para nada. Y muy buena ronda de este chico. Dino Onodera. Y vamos a continuación con Carlos Valentín. Que se clasificó ayer primero en esas clasificatorias para poder participar hoy con los top riders. Yo tengo que decir como curiosidad que conozco a Carlos desde que tiene 5 o 6 años. Ya que es el hijo de un conocido de Madrid. Lo he visto patinando desde muy muy temprana edad. Y la verdad que me ha llevado una gran sorpresa al ver como ha crecido y como patina por supuesto. Lástima. Lástima. Lástima ese Ole. Ese fronte grave. Una pena. Y ahora Volvemos a la acción aquí en la mini rampa. Con el vasco Julen Arismendi. que viene desde Vizcaya 24 años muy buen Ripper como la gran mayoría de vascos mucha tradición de rampa en el país vasco la verdad es que es una gozada tener a esta gente siempre aportan una nota de espectáculo y ahora vamos con el segundo mallorquín en pista Rafa Vallespear patina bastante bien patina para Devil Skate Shop es el Backside Third Slide River bonito Backside Taylor de France Ioli y ese France Stealthis en la extensión ahí lo llevas lástima le quedan quizás algunos segundos que rascar o quizás no, creo que ya no le queda ahí va, ya a continuación Iván López desde Valencia 22 años Backside Smith-Ride que bonito ese Backside Air seguimos con el Valenciano y qué bueno lástima lástima ese Frontside Grab y ahora vamos con Álvaro Sancho Álvaro Sancho Agustín de Miranda de Ebro hay que decir hay que decir que desde hace unos años un par de años casi tres ya han hecho un skatepark quizás alguno más me están chivando quizás alguno más esta gente tiene un skatepark increíble en Miranda de Ebro y la verdad es que se está creando ahí una una cantera de ramperos bastante bastante potente desde aquí también comentar a todos aquellos que nos sigan que estaría increíble hacer un campeonato en esa rampa porque no es fácil de patinar y poner el listón muy alto vale seguimos con la segunda ronda para Marcos Nicolás desde Madrid 15 años tenemos a Marcos Nicolás desde Backside Disaster lástima falló ahí el Frontside Térez Life ese Frontside Rock y ahora vamos directamente con Elaya Varela Pásalo de Artesio qué bueno qué buena ronda de Elaya la verdad ha salido motivado y ahora ahora va a la extensión quiere poner su puntito su puntito de show a ver qué ocurre con Elaya la acción la acción está en la mini rampa no sabemos qué ha pasado parece que se ha hecho daño no lo sé vamos con el Mallorquín que patina para Switch People David Tinaquero 17 años desde Palma de Mallorca como digo ahí está ripando la rampa la mini rampa ese Backside Disaster es el Lean to Tail y ese South Flip a Disaster Backside Disaster River y vamos con el japonés japonés la revelación del campeonato no solo por su corta edad sino por su obviamente por su style en la tabla y sus trucos y su tranquilidad esa disciplina japonesa que caracteriza a toda esa gente que es que son increíbles tienen una disciplina patinan estilosos muy bien 8 años Ginu Onodera y ese doble flip a Rock to Fake vamos con Ginu Onodera sigue en pista todavía ese Backside Flip del niño japonés y ahora vamos inmediatamente con Carlos Valentín vamos con Carlos Valentín desde Madrid a lástima intentaba ese frontside grab 20 segundos un bolito Fequioli nada lástima lástima no le ha salido la ronda como esperaba al madrileño vamos a continuación con Julen Aris Mendy el vasco es el Backside Krell es live lástima ese Fequi que no ha podido planchar pero aún le queda algunos segundos para rascar al vasco ese frontside grab y ese frontside grab into Fequi tenemos en pista ahora el Mallorquín Rafa Vallespear en su segunda ronda y qué bueno ese frontside grab a lástima se ha hecho daño lástima ese Fequioli grab y estamos ahora con Iván López 22 años desde Valencia qué bueno ese Fequioli One Foot truco que no no se hace no se hace mucho no se ve habitualmente muy bueno potente se ha pasado un poco quizás por ahí sigue ese Backside Disaster Backside River Switchy Grind y ahora vamos con el mirandés Álvaro Sancho buen Backside Smith Ryan está patinando a gusto el de Miranda el de Miranda de Ebro patinando con sus gafitas de sol ese frontside Disaster y falla no sé si le quedará algunos segundos más y ahora sí vamos con ya la última ronda para estos participantes de este primer grupo de la categoría de Mini Rampa aquí en el Omer Esquino 2018 18 lástima lástima que haya fallado el madrileño pide un último truco y ya acaba el tiempo pasamos con Elaya vamos a Elaya ahora mismo Coruñez de Arteixio patinando muy motivado una segunda ronda buena chaval ahí está motivadísimo frontside grab en la ascensión lástima no se más hace bonles vamos que creo que va a dar un poquito de espectáculo el Coruñez de Arteixio va para y se tira ahí al vacío se ha hecho un poquito de daño pero ahí se levanta como un titán y ahora estamos con David Tinaquero desde Palma de Mallorca de Mallorca de Mallorca máxima y ahí sigue el mallorquín que patina para la tienda de skate más potente de Palma de Mallorca switch people muy buena gente de Mallorca es un sitio que recomiendo para pasar unos días es increíble y sus gentes la verdad es que son muy agradables es un sitio que me gusta ir a visitar hay buen skate y nada pues eso si os apetece un poquito de buen skate y buena comida es un muy buen sitio ahí tenemos al japonés Ginu Onodera ocho años uno de los más pequeños si no es el más pequeño estoy comprobando ahora la lista y si efectivamente es el más pequeño de la competición Bluetooth Faki ahora ese doble flip marca de la casa a Rock to Faki lástima ese flip a Blunt ha fallado y ahí va por ese lástima por ese backseat flip no ha podido ser y aquí acaba la participación para el Benjamín de la competir quién sabe si se clasificará aunque está muy complicado porque tenemos tenemos un nivel bastante alto para esta competición de mini rampa aquí en el Marisquiño ahí está ese flip a Backside 50 de Ginu Onodera no cuenta ya que está fuera de tiempo pero bueno la han dejado igualmente qué buen chaval qué buena actitud la del japonés y vamos y vamos con la última ronda para Carlos Valentín quiero una quiero una aquí estamos con Carlos desde Móstoles Carlos Valentín que si su padre lo está viendo le mando un saludo un abrazo ya que he compartido sesiones de skate con él en Móstoles unas cuantas ese ese mole desde aquí un abrazo soy Luigi imagino que te acuerdes de Misolis y ya pasamos a otro participante pero creo que se ha colado porque realmente no está patinando en este grupo creo que se llama Pablo se ha colado en medio de la competición porque le toca a Julen Arismendi y ahí tenemos al Vizcaíno ese qué bonito ese frontside grind to Fakie y seguimos esa es la última ronda es la última ronda para Julen Arismendi este tema es el frontside grab le pide un truco más parece que no vamos directo con Rafa Vallespierre y ese frontside line Ayr muy bonito ese truco la verdad el mayor que patina para débil skate shop un truco más un truco más un truco más y un truco más que salve Y ahora estamos con Iván López desde Valencia. Seguimos con Iván López en pista, ahí intentaba ir probablemente un frontside nose peak en el overbeard. Aquí tenemos el ambiente que se vive en el mar Isquiño, la gente expectante con los trucos que llevan a cabo todos estos riders. Backside Smith-Grain de Álvaro Sancho desde Miranda de Ebro. Lástima, este tabafo para hacer Lips Life. Y estamos a punto ya de acabar. De hecho hemos terminado el primer grupo, ya estamos con los warm ups del segundo grupo. Tenemos a Candy Jacobs, la holandesa, que ha patinado muy bien en las clasificatorias de calle. Tenemos a Javier Cabrejas desde Cuenca. Carlos Rodríguez de Toledo. Enrique Gilés de Bilbao. Alex Hernández aquí de Vigo. Abraham Rodríguez también de aquí de Vigo. Nathan Tomás García de Madrid. Marcelo Herrero Canario. Y Alejandro Vázquez de aquí de Vigo también. Este es el segundo grupo. Y tendremos varias rondas por rider de todas ellas de 45 segundos. Los ocho mejores clasificados pasarán a las finales de mañana. Top 8 skaters will pass into finals tomorrow. So, if you have time, just follow us on Omarisquino.com. You will be aware of what is going on right here, right now. Thank you. Sorry, that's all. server mobbolo. We will be aware of what a father shot in Australia. Let's go ahead. Gracias. 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 Estamos ya con el segundo grupo. ¡Ah! ¡Qué golpe! ¡Qué golpe se ha llevado este chico! Están en los calentamientos todavía. Están en los calentamientos de este segundo grupo. Tenemos a Candy Jacob, a Javier Cabrejas, a Carlos Rodríguez, Enrique Gilés, Alex Hernández, Abraham Rodríguez, Nathan Tomás, Marcelo Herrero y Alejandro Vázquez. Entonces son los riders de estas clasificatorias del Marisquiño 2018 en su categoría de Mini Ram, donde los ocho mejores pasarán mañana a ver quién se lleva el dinerito. Porque hay muy buenos premios, como siempre. Aquí el Ayuntamiento de Vigo y los sponsors apoyan firmemente. La gente aquí se deja la piel, con lo cual se tienen que llevar buenos premios, como es natural. Retransmitiendo Luis Sánchez desde el puerto de cruceros, desde la estación marítima de aquí de Vigo. Un enclave magnífico, donde está este skatepark y esta mini rampa. Y donde un año más se agolpan visitantes y locales de aquí, de la ciudad de Vigo. Para asistir a este evento sin parangón, que llevan 18 ediciones y las que quedan. Gracias. 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 Aquí tenemos un plano general de la minirampa seguimos en los calentamientos de este segundo grupo ¡Gracias por ver el video! 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 Ahí tenemos al madrileño, sí, al madrileño, Nathan Tomás, García, ese Backside Tail, oh, lástima, lástima ese Bloom Rock a Frontside, no es fácil. Ese Frontside Rock and Roll en la parte alta, en la extensión. Y ese Inver, ese Inver bien planchado del madrileño. Oh, le gustan los combos, le gustan los combos a Nathan. Un skate, un estilo muy eléctrico, el del madrileño. Bueno, cuando vamos con Marcelo Herrero, desde Canarias. Se ha venido desde las maravillosas Islas Canarias. Él patina para una tienda de Lanzarote, Pampero. Y para Barber Shop. Ya estamos otra vez con Javier Cabrejas. Ya estamos con Javier Cabrejas desde Cuenca. Gracias. 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 Estamos en la segunda ronda de este segundo grupo en Miniram, Enrique Gilés el Vizcaíno en la extensión 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 Lástima ese Váxel Nosraen Qué bonito ese frontside grab eso ha molado y vamos estamos ahora mismo con Alex Hernández de aquí de Vigo 28 años Lástima Lástima ese forza de Smith Ryan ahí tenemos los speakers principales ahí está Dave Duncan que es el speaker oficial de la World Cup y Soren Manzoni leyenda viva de Lifestyle cuando tenemos cuando tenemos eso ha podido ha librado la verdad Abraham Rodríguez patina para Novalvos aquí en Vigo y ahí tenemos tenemos a los jueces Pat Duffy leyenda viva del skateboard Alex Braza y Jeremy el francés encargado encargado del equipo nacional francés Alex Braza team manager de Heart Skateboards fotógrafo y buen amigo de todos los skaters aquí en España y Pat Duffy que vamos a decir uno de los mejores profesionales del skateboard skater mítico de la marca Plan B en sus orígenes uno de los mejores pros de la época si alguien nos está siguiendo y le interesa se puede se puede poner en YouTube Questionable uno de los mejores vídeos del skate donde Pat Duffy tiene la mejor parte y seguimos con el canario Marcelo Herrero segunda ronda lástima hay que ir más enchufado hay que ir más rápido y con más potencia para hacerse ese front side air o cualquier truco fuerte en la extensión te hace falta velocidad ahí está con sus Littrichs era la segunda ronda de Marcelo Herrero vamos con Alejandro Vázquez estamos en la tercera ronda para Javier Cabrejas Bascuñán desde Cuenca se ha venido este rider que ha dicho no me quiero perder el maresquillo una vez más tengo que ir y tengo que patinar y aquí lo tenemos desde las casas colgantes en Cuenca ahí tenemos a Enrique Gilés fallando de nuevo el sepaxe en Nostgraen lástima ahora sí ese potente front side grab back side air también con potencia de Enrique Gilés y ahora ese back side Nostgraen sí front side Taylor River buena ronda del Vizcaíno lástima muy buena ronda hay que decir un aplauso aquí desde aquí a Enrique Gilés y estamos con Alex Hernández representando a Vigo lástima lástima ese proceso de Smith Ryan vamos con Abraham Rodríguez ahora última ronda y en breve en momentos empezaremos con el tercer grupo ya tenemos algunos riders de primer nivel ahí como Dani León como Jaume Mateo como David Castell como George me gusta como patina ese Nathan Tomás desde Madrid 27 años tiene un estilo muy particular al final siempre es interesante con sus combos con todo lo acaba River otro Tufeiki ese pero si Broke ese Blue tufeiki es y teníamos a dany lozano uno de los integrantes del comité olímpico para el skateboard aquí a nivel nacional y esto ha sido todo lo que ha acontecido el segundo grupo ya tenemos a gente calentando del tercer grupo ahora mismo hay cinco minutos de calentamiento y un highlight para el tercer grupo gracias Gracias. 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 Gracias.